My guess te borre, Instagram te borre, de mi vida te borre Y ahora quiero volver, y ahora te vuelvo a qué Nada, 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 nada Y ahora quiero volver Baila lo que sigue, lo que toma, lo que quiere, lo que dice Lo que baila lo DJ Russell en el mix Nada, tú lo que quieres, joder Epa, epa Y ahora quiero volver Nada, tú lo que quieres, joder Somos la más prendida de Chile Somos la más prendida del diar de todo el mundo Pa' toda la gente que quiere radio escuchar Sigue Russell on the mix MC Rama MC Rama en la casa poniendo, poniendo el flow a esta hora Tumba, 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 tumba el mix Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real Nos hubo una apuesta que ni te miremos que te va a robar Y otro es medio loco con bien de tatuajes y ese swing de calle Dímelo papi, hizo un Lamborghini con labios salvajes Quiere impresionarte, el tercero es un poeta Trae serenata, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Y sensual, sobrenatural Uno de nosotros que tiene que conquistar Y sensual, sobrenatural Dos hielos, dos hielos Ya por lo otro, por lo otro Pero hasta arriba, dale, vamos Tumba, tumba la casa Poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás en dos La tarde está en mi cama, ya tengo una esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura Dura Más prendida Saludos a los que les canto Yandel cabros que bueno Hagan estirar el Yandel Ya se viene recordando la deuda en un ratito aquí en el tumba de la casa Sigue escuchando, estupa el mismo Ay Dios, quiso perder la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiérale la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Y no vas a lamentar No te estaba gustando bebé, pero cuando coincidimos bebé Una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté Es que se la sepa que la cante fuerte, pero a todo tarro, a todo pulmón Dale, con la fuerza Dale, con la fuerza Y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Que le daba las canciones Con respeto, con respeto Y que comience la fiesta Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu amor No, ya Cuéntate la avenida En la primavera, la primavera muchachos En la más prendida, somos Carolina Somos Carolina, la nube, la nube digital, dale Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Yo escucho Carolina Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Felicitaciones, sí, felicitaciones Sí, felicitaciones Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un saludo a mi mamá que este es el cumpleaños ¡Eso! Primera vez Me dio este marraza Saludo pa' ¡Ah, hermano! Abrile esos labios Yo le encontré la clave Si tocas la puerta Ya yo tengo la llave Que si tú en la venda Dime lo que te sabe Como que la última raza Tócate vos Aquí como que la última Recuerdo la primera vez Cuando todo comenzó Pensé que esto iba a ser Saludo y adiós Pero cuando la besé Dije, anote un gol A lo maradona Me acompañó La mano de Dios ¿Cómo tú te pones Cuando mi lengua Te destruyó Nada de pom, 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 pom ¡Ah, hermano! De vivir el pasado Que estamos presentando Bésame, bebé Como la primera vez Hasta las tres de la tarde El rap Toma la casa Un besito Dos besitos Tres besitos ¡Wow! Un besito Dos besitos Tres besitos ¿Quién sabe si no bésame? Buena rama Más dos temas que te busciste Como la primera vez Esta se va para todas las chicas Señoritas Un regalito para ustedes Están escuchando Carolina Carolina, la que tiene nombre de mujer Vamos Ya Como la primera vez Toma la casa Un besito Como la primera Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonto Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzo Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede llamar Vesite toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Nara, 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 nara Ya raza Que la canten todo Dejela que la canten Vamos Le da una depresión Le da una depresión Vamos a una pequeña pausa Pequeña, eh Que ya seguimos Que ya seguimos hasta las 15 Aquí en la más prendida Se inaugura la estación más romántica del año Pero por Zoom Puede que no te haga Llegó la